Vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a tocar el tema de los bullies. Si no saben lo que son los bullies, son aquellas personas que les hace algún efecto, les da cierta satisfacción, cierto placer burlarse de la demás gente o hacer a la demás gente sentir mal. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio o en la escuela, siempre existía alguien en el salón de clases. Una persona, un niño o una niña que disfrutaba haciendo sentir mal a los más débiles. Esos son los bullies. Esas son las personas que simplemente les gusta estar trolleando a la demás gente. Y cuando se trata de este tipo de comportamientos en una persona, es un tipo de comportamiento que va a permanecer con ellos por el resto de su vida. Un niño que comienza siendo bullies, si no se corrige, si los padres no lo corrigen, va a hacerlo toda la vida. Te los vas a encontrar no solamente en la escuela, en la secundaria, te los vas a encontrar en la universidad, te los vas a encontrar en el trabajo, te los vas a encontrar en cualquier lugar, en tu equipo de deporte, incluso en tu gimnasio, te los vas a encontrar en cualquier lado. Y lo que sucede es que ellos sienten cierta satisfacción al hacer a los demás sentir mal. Cosa obviamente que no está bien, porque nadie está supuesto a burlarse de los demás o a hacerlos sentir mal. Los bullies tienen un aporte a la sociedad, no solamente el aporte negativo de ser tan fastidiosos, sino que también tienen hasta cierto punto y en ciertos casos un aporte positivo. Y es que muchas personas cuando les hacen mucho bully, utilizan eso a su beneficio. Utilizan ese coraje, esa fuerza interior para poder salir adelante y terminar siendo grandes personas. Y de una forma u otra, yo he tocado este tema con muchos hombres y muchas mujeres y muchas personas que están en una muy buena posición económica, social, profesional. Me han dicho lo mismo, que hasta cierto punto, el maltrato que probablemente en su momento sufrieron por parte de una persona de estas, los inspiró a salir adelante y a comprobarse a sí mismos de que tienen valor, de que no es lo que les decían, de que no es lo que les querían hacer creer. Este tipo de maltrato se da incluso hasta en las parejas. Hay parejas que hacen a su otra pareja sentir mal. Y ya comienza a, ya cuando llega a ese punto, ya comienza a transformarse más en un maltrato psicológico, psicológico, en un abuso psicológico hacia la pareja. Se da mucho en las familias, el hermano mayor que jode mucho al hermano pequeño. Incluso hay padres que le hacen mucho bullying a sus hijos con la excusa de que lo hacen para que se vuelvan más fuertes, para fortalecerlos y estupideces de esas. Ahora, las redes sociales, actualmente las redes sociales están llenas de este tipo de gente. Y hay muchas personas que tienen mucho talento, que tienen mucho conocimiento en cualquier tema y que les encantaría compartir contenido. Simplemente no lo hacen por ese tipo de personas, por ese tipo de gente que fastidia y fastidia y fastidia. Simplemente no lo hacen. Y tal vez nosotros como sociedad nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender algo de otros seres que no lo comparten por temor a que los rechacen, a que los maltraten, a que les hablen mal, a que se burlen de ellos. Yo siempre he dicho, hay que lanzarse con todo. Esto es un mundo en el que sobrevive el más fuerte, pero no tanto el más fuerte físicamente, ni el que jode más, porque eso no es tener fuerza. A una persona que le hace bullying a otra persona, eso no es ser fuerte. Estas personas normalmente carecen, carecen de seguridad y lo hacen porque tienen hasta cierto punto que sentirse que son superiores. No creen en ellos, no tienen ese autocontrol o esa seguridad de sí mismos. Entonces, tienen que verse y sentirse superiores para ellos comprobar que no son un cero a la izquierda. Por eso es que hacen estas cosas. Es un problema psicológico. Muchas veces estas personas sufren, a solas sufren. Los amigos que tienen son hipócritas. Muchas veces tienen amigos más por miedo o por no tenerlos de enemigos que porque realmente valga la pena su amistad. Entonces, nosotros como padres a estas alturas tenemos que poner atención a nuestros hijos. Y si en algún momento identificamos uno de nuestros hijos que tiene esos rasgos, que tiene esa actitud de burlarse de la más gente, es cuando hay que sentarlo de un bofetón. Es cuando hay que ponerlo en claro y hay que decirle, esas cosas no se hacen. Eso no es permitido. Eso no es bueno. Porque lo que sucede con los bullies es que a la larga llega un punto en que ellos se convierten víctimas. A la larga llega un punto en que se van a encontrar con otro más fuerte, más cabrón, con mucha más habilidad para joder con la gente que ellos. Entonces, no tenemos que exponer a nuestros hijos a estas cosas. Tenemos que ver, poner mucha atención a su comportamiento y corregir este tipo de acciones para que tengamos una mejor sociedad. Porque esta sociedad, ahora mismo con las redes sociales, todo el mundo se esconde detrás de un perfil falso. Todo el mundo, o sea, es tan fácil ver el video de una persona y meterse e insultar a esa persona. Es muy fácil. Son personas que básicamente se dedican a eso, a meterse a las redes sociales como TikTok, por ejemplo, como YouTube, como Facebook, y simplemente a trolear a la demás gente. Y lo que sucede, chavos, es que es bien fácil en redes sociales uno molestar a alguien. Es muy fácil en redes sociales uno hacer sentir mal a alguien. Si la persona no tiene suficiente seguridad o no conoce suficiente del tema, es muy fácil bajarle la moral a alguien. Personas como su servidor, por ejemplo, que tiene tantos años en la misma pendejada, ya lo que a mí me tiran, lo que a mí me dicen a mí, me sobra. Últimamente lo que yo hago es que los insultos simplemente los elimino. Ya ni siquiera utilizo mi preciado tiempo para responderle a alguien, cualquiera de sus estupideces. Simplemente los elimino. Entonces, ustedes que me están viendo y ustedes que están en esa posición, no dejen de compartir su contenido. No dejen de abrirse hacia este hermoso público porque es un mínimo porcentaje de esas personas odiosas. Es un mínimo porcentaje. Tal vez es un 5%, un 4%. ¿Qué pasa? ¿No van a compartir su contenido, sus habilidades, sus conocimientos con ese otro 95% solamente por esos 5%? No. Ese 5% no vale la pena. Y ese 5% es un cerro de la izquierda. Simplemente borre sus comentarios, haga caso omiso a cualquier mal comentario, a cualquier insulto que le puedan dar. No les dedique tiempo y simplemente salga adelante. Usted que me está viendo, salga adelante porque usted tiene muchas ganas de crear contenido. En cualquier plataforma digital. Y es muy bonito uno compartir su conocimiento y ayudar a las demás personas. En cualquier ámbito. Es muy bonito. No dejen de hacerlo. Hágalo porque esto es una sociedad nueva. Es una forma de nosotros comunicarnos y nosotros expresarnos y nosotros protestar de una forma claro, pacífica y bonita y con mucho respeto hacia los demás. Hágalo. No dejen de hacerlo. Y los bullies va a llegar un momento en que vas a encontrar la broma de tu zapato. Eso te lo puedo asegurar.